Son mi amigo de Radio Nacional Atención con esto Arco de la Tribuna Colombe Va a buscar Godín, está Araujo Va a Jiménez, allá va Georgia en el centro Devuelve la Padula Devuelve la Padula y le quedó para Valverde Se va a quedar con él, se toca para la Ventangor La va sacando Rodrigo sobre el sector de Hierro Corre con bala, no me lo aguanta en la Tierra Uruguay A ver qué hace Rodrigo, entregó para Baguín, va a sacar el centro ¡Vamos! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡El rebate está! ¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! ¡Gol! ¡Gol ya de Arracaeta! ¡Sacudió el rebenque! ¡La puso en el ángulo derecho! ¡La pelota se metió al fondo del arco! a los 40 cuando empujamos todos cuando íbamos todos contra el arco de la Colombia apareció Diarra Caeta que sacudió el reenque el diablo mi viejo que la puso en el ángulo derecho para abrir la cuenta para cerrar el puño para que los abrazos sean interminables para que las banderas se muevan para que cada rinconcito del país grite Uruguay nomás Uruguay para todo el mundo no va Jordián Diarra Caeta abre la cuenta la celeste mi viejo Uruguay 1 Perucero y empieza a estar más cerca la copa del mundo le pegó Diarra Caeta está ganando Uruguay fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno mucho más necesario que justo vino por la vía de una pelota aérea que no defiende bien Perú después el rebote en el palo y el oportunismo de Dea Caeta ya había jugado un poco mejor Uruguay que ahora se va con todo el ataque a los 40 minutos del primer tiempo les iba a decir antes de toda la locura celeste el primer remate al arco de Uruguay apareció Valverde de lejos y a raíz de ese remate y del tiro de esquina que ganó muy bien Luis Suárez empezaron a aparecer las muchas al área de Gallese y primero lo tuvo Josema y el ángulo le dijo que no pero el ángulo quería habilitar a Georgian otra vez el 10 de Uruguay con goles importantes en el estadio centenario lo quería el público y lo tiene Georgian de Arracaeta y Uruguay un poquito más cerca de Qatar ¡Las 30! ¡Las 30! ¡Las 30!